Chicos, había que salir de aquí, ¿vale? Y no me acuerdo ni, 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 no tengo ni idea de... Había que salir de aquí. Es cuatro, pulsar. No tengo ni idea si... Sinceramente no sé si es por aquí. Chicos, así como. Bueno, vale. Chicos, voy a darle a mi hijo medicina, ¿vale? Ahora vengo, no tardo. No tardo. Un momentito que voy a darle la pileta al... Dice que le duele un poco el coque y no puede dormir. No tardo. No os vayáis, tío. Por favor. Se me ha pedido el chico que dice que le duele la cabeza que le dé un poco de pileta. No tardo nada. Vuelvo enseguida. No tardo nada. No tardo nada. Vuelvo enseguida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chicos, a ver, volvemos otra vez al tema. Tenemos que salir de aquí. La movida es salir de aquí. No me acuerdo ni de broma por dónde estaba la salida. Escapa de la fábrica. Y no sé, francamente, no sé si era por aquí. Es que no lo sé. Yo recuerdo vagamente que íbamos a ver ahora a mi amigo el... Y no sé si es por aquí. No tengo ni puta idea. Estoy mirando opciones porque no me acuerdo... Por aquí no puede ser. No puede ser. No me acuerdo por dónde era. Si alguien lo sabe, que me lo diga. Es que no me acuerdo. Yo lo quiero jugar. Yo lo quiero jugar al Stray. Lo quiero jugar aquí con vosotros, el Stray del gato. Sí, lo quiero jugar, lo quiero comprar. De hecho, seguramente lo compraré el mes que viene. Y lo traeré a directo. Porque yo creo que me llama mucho la atención el juego. Bueno, la verdad, tío, no recuerdo... Cogimos la bola de aquí, ¿os acordáis? Todo esto lo hicimos y tal. Lo que pasa es que no sé, no veo... No veo... A ver... B5. MB4, B3, MB3. ¿Qué le ha pasado a esta criatura? B2, B1... Y 1F. Y ya está bien. Y esto... Y esto, hermano... Es que no me acuerdo, de verdad, por dónde tenía que ir. No recuerdo... La salida no me acuerdo de... A ver, voy a dar una vuelta. A ver si viera... Ya hemos matado a todo el mundo y todo. Hemos matado al hombre helicóptero... Y hemos matado a toda la gente. Yo creo que es arriba, ¿eh? Estamos de nuevo aquí, tío. Mira, aquí tenemos rojo, tío, todavía. ¿Y esto? Estamos en la parte de... Ya lo que nos queda es salir de aquí, enfrentarnos a Heisenberg y ir a por Miranda. Ya, básicamente. Vale, todo esto no me vale. Por aquí no puede ser. Vale, por aquí subimos ahora, exactamente. Y subimos a la segunda planta. Es que no, no... Es que francamente no recuerdo... Por aquí. No recuerdo... Por dónde era la salida del... Aquí estamos en la planta de arriba. Exactamente. Pero por aquí se puede... Vamos a subir a la de arriba. M3. Manufacturing. Entrada de garaje. Y mira todo lo que tiene ahí. El electric, madre mía. Mírate. Descárgalo porque en físico sale más tarde. Creo que en sextiembre. Sí, lo voy a comprar en digital. Pero tiene que ser cuando cobre, tío. Que... Ahora mismo estoy con el trabajo y todo el tema no... Y hombre, uno, pues ya te digo. Yo tengo aquí... Soy padre de muchos peques. Tengo muchas bocas aquí de darle de comer. Y como está la cosa más cara, antes podía darme más lujos de eso. Y ahora pues ya he hecho el Ragnarok del Assassin's Creed no lo he podido jugar. Estoy un poco desorientado. No sé por dónde era la salida, tío. Aparte, ese será el Ragnarok del Assassin's Creed no lo he podido jugar. Para ayudar en algo... O sea, pues ahora mismo estoy en directo. Y eso, tal como lo que estoy viendo, es muy fácil. ¿Es muy fácil? Tienes que... Tienes que tirarle el hacha y congelar los circulitos de forma que tú puedas pasar. Claro, porque tienes que buscar el circulito que le tira el hacha y lo congela. Para que se queden abiertos. Sí, a ver, yo ya he congelado algo, pero no... Es que no, ahora mismo, Neo, estoy en pleno directo, cariño. No puedo dejar a la gente aquí esperando. Yo tengo el Premium también. El Dani tiene el Premium, pero no le vale para nada porque tiene todos los juegos. Tiene todos los juegos. No, no, es que no se cojera. No, no, es que no se cojera. Gracias. Si ves que no puedes, de mañana te ayudo, Neo. Mañana por la mañana cuando nos levantemos te echo un cable. Vale, hemos tirado por aquí abajo. Vamos a seguir buscando el... Es que no, es que no, no me acuerdo por dónde había que salir. En serio, no lo digo. No me acuerdo. Es que esta zona es muy liosa, tío. Esta zona... Esta zona es delicada, tío. Esto es la zona de los ventiladores, chaval. No me pone tampoco aquí. Esto está todo hecho y tal. ¿Alguien se acuerda por dónde era la salida? ¿Dani? El Dani es un fenómeno, hombre. El Dani es un crack. El Dani... El Dani parte la pana allí donde va, hombre. Mi Dani es un fenómeno. Es que no me acuerdo si hay algo que no he hecho. No, no, no recuerdo por dónde salimos de aquí, del laberinto este. Eh, niño. ¿Estoy por aquí? Niño. 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 Eh... Esto por aquí... Y por aquí... ¿Dónde vamos por aquí? ¿Dónde me lleva... ¿Dónde me lleva esta escalera? Que no me acuerdo. Anda. Ah, vale. Ya lo entiendo. Sí, bueno. Me lleva por aquí. Ahora hay que bajar por este sitio. Dani. ¿Por dónde era para salir? De la fundación. ¿Te acuerdas? Que no me acuerdo, tío. De verdad. No recuerdo... Me acuerdo de todo esto. Más o menos. Pero de la salida. Aquí estuvimos ayer por todo el camino. Y no vino por el pasadito. ¡Oh! Madre mía. Qué bueno está el cafelito. Cafelito sin... Sin cafeína, eh. O sea, sin... Light. Lo mío es... Vamos a subir el ascensor. A ver como lo hacemos tío Porque es que ya te digo No recuerdo por donde era Pero hombre yo entiendo Que es o por la primera planta O por la de abajo Y si por aquí no es Entonces tendrá que ser Por donde entramos Entiendo yo La tercera no es la primera vez Ah vale La tercera vez que si Entiendo Y por aquí Metimos la Exactamente Metimos la llave del caballo Y tal A ver No se Vale Vamos a ver si esto está No hay nada por Es que no Es que no Por aquí he estado Yo no recuerdo Yo sí la sé Porque ya la pasé Es que no recuerdo Por donde era Para Por la de Por la de la montaña Había una puerta A ver Eso no es una puerta Entiendo que Por aquí hemos entrado Claro 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 Mira A ver ¿Y esta puerta dónde me lleva? Esta puerta me lleva A ningún sitio Vale, chicos ¿Me vais a echar un cable o qué, tíos? ¿Me vais a decir Por dónde puedo salir? Que es que no me acuerdo Es que no hay otro lugar O por aquí arriba O por la planta de abajo ¿Esto qué es? A ver Ah, vale Esa es la zona donde yo me enfrentaba Al helicóptero, tío No No, no Es una puerta trasera, a ver No está terminada esa puerta Aquí Vale, seguramente sea esta Maravilloso Ya está ¡Dani! Es que no recuerdo, tío Vale, voy a salir Mira, voy a ir a la planta del todo abajo Y voy a intentar salir por ahí Y ya está Porque yo no Considero que no hay otro Tendrá que... Por donde yo he entrado Que no lo sé Es que no lo sé Por aquí no es Pero he tratado azul, ¿veis? Carga y descarga Creo recordar Que tenía que meterme Por un... Eh... Creo recordar Voy hoy al principio Vale, es que tengo yo por aquí Nada, perfecto Bueno, vamos a ir abajo Y vamos a ver qué tal Menuda pasada de juego Pero es verdad Pero es verdad que En este punto del juego Me acuerdo de todo Pero esta zona Eh... Me resulta muy difícil Porque es muy... Eh... Pues eso Que es una zona Que es un laberinto, tío Porque, claro Esto Aquí arriba No he mirado yo Un momento Allí arriba No he mirado No creo que esté la... En la salida ahí Entiendo Yo por ahí No he pasado Pero Dani Eh... Que tú eres la persona Que más juego ha ahogado En el mundo Eh... Pues algo tiene que saber Mi Dani No, 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 no Vamos a tirar Para el principio A ver si podemos Aquí A ver si Aparece Chris Que es el que yo estoy esperando Vale Porque Él entró por aquí Pero, claro Eh... Eh... A ver si yo puedo acceder A donde él entra No Se ha escuchado algo Ah, se está cayendo Que no lo sé Que yo voy a tirar Por aquí Eh... Por probar A ver Parece ser Que no Porque nosotros Caímos ¿De dónde? De ahí arriba O de ahí Creo que caímos De aquí Vale Aquí no está La salida tampoco Pues no, no, no es No es por aquí Por esta zona Tampoco A ver Hay un boquete aquí No, no No, no, no No parece que sea Tampoco A ver Dani Búscame algo Chiquis, chicos Búscame algo Tío, vamos Venga No parece que sea Por aquí Y esto Esa puerta No se puede abrir Hace poquita De modo que Vamos a volver Al punto de partida A ver qué es Tengo no Dice Daniel Yo tengo el premium También Sí, pero Tú sabes que Lo vas a comprar Tú sabes que Tú el premium Lo tienes Para adornar Para adornar Las consolas Y ya está Pues no tengo Ni idea Por dónde Hay que salir Chavales Alexis Peñas ¿Dónde está ¿Dónde está mi amigo Jeffrey, tío? Que mi amigo Jeffrey sabe mucho De todas estas cosillas Mirad, tío La movida que hay ahí, tío No tengo ni idea B1 Es que no sé Por dónde ir Tú por ahí No has pasado Que tú no jugas Resident Evil Vila entero Dani Saludos desde Cuba Alexis Saludos desde España Hermano ¿Quién me ayuda En el chat A salir de aquí? Que no me acuerdo Por favor Venga chat Vamos chicos Comentadme algo ¿Eso qué? ¿Quiénes? 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 ¿Dónde coño? Es que por aquí no es, tío ¿De dónde? ¿Por dónde voy, tío? Es que no sé Es que no me acuerdo Por dónde salir, eh Es que no Anda, mira ¿Y esto? Ah, vale Sí, claro Es que no No pone la salida aquí, chavales Carga y descarga Carga y descarga Y esto de aquí Aquí no hemos entrado Vamos para atrás Eh, vamos para atrás A ver Eso de carga y descarga ¿Qué es, tío? A ver Ah, vale Eso de carga y descarga Debe de ser la zona Aquella ¿Dónde? Chaval, está puerto Aquí Y aquí hay una Ay, mira, 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 mira Eh, chaval ¿Aquí habíamos estado nosotros? No, no, no Eh, no he estado Aquí no hemos entrado, tío Vale, ya está Ya está, ya está Vale Maravilloso Perfecto Esto funciona, tío Esto funciona Vamos O joder Vale, ya está Ya está No, no Por un momento me desorienté, tío Y no Esto está todo Ah, perfecto Vale Maravilloso Y aquí estamos Mira El plan que hay aquí Perfecto Ya estamos aquí Donde Ya está Lo hemos logrado, chicos Eh, vamos a salir de la fábrica, chicos A ver No está mal No está mal Winters Eres tenaz Pero tengo una rebelión Sin que liderar Así que apartate Con la pistolita Ese No No Y Heisenberg No me cae mal De hecho No creo que sea mal Chaval Porque él se quería rebelar Con todos Entonces Heisenberg No me parece mala Vale, vamos Eh Os lo dije Recuerdo que yo Entraba por un no sé qué Aquí está el no sé qué ¿Qué te pasa? Pero hijo La piretal tarda en hacer El efecto un ratito Sí, un ratito Sí Neo Échale a tu mano Agüita Neo Ahora te explico Cómo va eso Neo ¿Por qué no? Mineo No Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver No puedo entrar aquí No me deja 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 tirar mal agua O quitar Es aquí, tío Dame eso Te dije que no te metieras Ethan Me estorbas ¿Y a ti qué te importa, Chris? Mataste a mi mujer Dejo con la cinemática Que le ayudan a él No era ella Era Miranda Es un arma biológica Cambió de aspecto Y se hizo pasar por vida Sobrevivió a los disparos Así que tengo que terminar el trabajo ¿Mientes? ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Porque sabía que vendrías a incordiar Ya es duro operar A un sincivil esté por medio ¿Por qué nosotros, Chris? ¿Qué coño está pasando? Muy bien, Ethan Vale Te debo una explicación Dame esa llave Intenta las cosas Y ya está He ayudado a mi hijo He ayudado a mi hijo A una cosa que tiene con el God of War Porque en pocas palabras Miranda está loca Y la aldea Y todos sus monstruos Son su creación Una especie De experimento con el hongo El hongo Como en Luisiana Maldita sea Creí que podría salvar a mi familia No puedo salir de aquí No puedo hacer nada Eso no es cierto Mira esto Mis hombres me lo acaban de enviar Miranda Mira bien Vamos Joder, tenemos que irnos Tranquilo Mis hombres controlan la situación Tiene a mi hija No lo entiendes No tienes ninguna oportunidad contra Miranda Voy a terminar de colocar explosivos aquí Ve al ascensor Nos veremos arriba Y te prometo que salvaremos a tu hija Junios Puedes estar seguro Y cuando encuentre a Miranda Voy a matarla Tiene un cierto parecido con el del 7 Pero este está tocho, tocho Este está hecho un bestia Móntate y Hazme un favor No hagas mucho ruido Que no hagas ruido Tú no me conozco a mí No hay vuelta atrás Tú no me conozco a mí No hagas ruido Ahora lo verás Lo que voy a hacer Con que metal y polímero Vas a probar tu propia medicina Ya voy Y ahora ¿Y ahora qué te pasa, musasho? El Izan Es un fenómeno Este le tira Yo no sé a lo que te dedicaba Cuando era humano Pero desde luego ¡Eres una maldita pupa hacha! ¿Crees que puedes conmigo? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Va! Hora de perdonar Antes de matar a Isabel Acabemos con esto ¡Va! Haz mal Venga, diré tu cadáver ¡A mi ejército! ¡Ven aquí, gilipollas! ¡Está baja! ¡No lo tengo! ¡Nos vayamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue disparando! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es tu potencia! Esto es... Este boss... Este boss es simplemente para que te lo hagas de duro ¡Ja, ja, ja! Este boss es para que te lo hagas de duro Este no es... Ni difícil Ni difícil Ni muy difícil Esto es para que te lo hagas de duro ¡No lo dejó! ¡Tresadios ricos! Esto es para que tú No mataría con el poder que ella le dio. Eso es lo que se llama un buenismo. No me llamo. He estado bajo el churro de nuestra pata. Muchos dirán, son solo peores. Yo lucho por la libertad. Sería el enemigo para ser más poderoso que tú. No me llamo. El enemigo es el enemigo. Vamos a esconder. Estoy poniendo el enemigo. Vamos a esconder. Vamos a esconder. Me la has comido, mi hija. Y ahora con todo mi huevo. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Me ha bajado de metal! ¡Oye, come back! ¡Con el bariota de Crane's Redfin! ¡Con el primero, tú! ¡No! ¡Que no quiero dejar de escaparla, tío! ¡No! 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 ¡Impresionado! ¡Aguemamos, señor! ¡No! ¡La venta final! ¡No! ¡No! Espera, aquí vamos con el porta porque... ¡Ah, vale! ¿Y esto para qué? ¡No! ¡No! ¡Deberías haber aceptado mi oferta! ¡No! ¡La mierda, patrón! ¡No! ¡Me la cerró! ¡No! 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 ¡No puedo acabar así! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Matarla! A tomar por culo. Este combate está... Este combate es para pasarte. Este combate no es... Este combate es para eso. Este combate es para... Ese es... Ese es Heisenberg. He oído explosiones. ¿Qué ha pasado? Acabé con Heisenberg. Voy a encontrar a Miranda. Y a salvar a Rose. No sin mí. Es muy peligroso. Espera ahí. ¿Me oyes? Sí. ¿Ethan? Rose... ¡Ethan! ¡Ethan, contesta! ¿Qué? ¿Mía? ¿Nuestra hija? ¿Está en especial, Verde? Ella lo es todo para mí. ¿Y para mí? Sin Heisenberg. Has perdido tu rastro. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Pero salvaré a Rose. Ojo, eh. ¿Y quién es el santo coño de decirlo? ¡¿Quién eres, Rose?! Rose es su encarnación auténtica y final Crecerá y será capaz de controlar a las casas Y lo hará conmigo ¡Jódete, puta chiflada! Cálmate Rose se salvará La Megamiceta nos cataloga a todos Sin embargo, ella renacerá como mi hija ¡Es mi hija, no tuya! ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¿Cuál es el origen de Rose? ¿Acaso se debe a sus padres? Porque tú eres todo un caso muy especial Pero he aprendido mucho de ti Así que ya no me sirves de nada ¡Miranda! ¡Cobarde! ¡Sali, enfréntate a mí! Esto es... Tranquilo, Rose Tu muerte será tu amiga Formarás parte de la Megamiceta Guardaré tus muestras de sangre para más tarde Una vez amanezca La ceremonia se completará Y yo me convertiré en su verdadera madre Unidas eternamente en sangre Ya arrancó el corazón Ya arrancó el corazón Bueno chicos Miranda podía haber infectado a Ethan Así que me los llevé a él y a Rose a la fuerza Pero el vehículo en el que iban fue atacado Cuando llegué allí Ethan y Rose no estaban La última vez que pude contactar con Ethan Oí la voz de Miranda Lo ha matado Y va a pagar por lo que ha hecho Eso, eso, eso Eso, eso ¿Cuándo acabará esto? ¿Cómo dices? ¿La misión? Todo Tres años intentando acabar con esto Tres largos años Qué bien hecho está eso, tío Será nuestra capitán Escuadrón listo Guau Y el coche con la matrícula Y todos los detalles Y el brazo de Chris que pasa Eso como lo ¿Cómo le llamamos a él? Señor José Quintero Me alegro de verte por aquí La A ya ha llegado Me han tardado mucho ¿Ajustis? No, no cambia nada Exterminar a Miranda Rescatar a Rose Esa es la misión No podemos fracasar A divertirse, gente Como en los viejos tiempos ¡Marcha! ¡A la orden! Un segundo Te voy a colgar Que tengo el He dado cuenta que tengo el Pero por ti sabemos El plan de Miranda Jamás habría pensado Que se transformaría en mía Cinco tiros a la cabeza No es ninguna broma Ya está Qué mal rollo Vale Pues nada Esto en tercera persona Lo vamos a jugar también Otra vez No creáis que No, no, no Esto lo veo yo en tercera persona Esto Vale, chicos Vamos a divertirnos Correcto A tiro Hay que acabar con esa cosa Cuando quieras, jefe Vamos Guau, chaval ¿Qué te pasa? Atentos a posibles Armas biológicas Pues venga No hay ningún problema Aquí no hay ningún problema Tengo contacto con armas biológicas No tiene Carga No tengo miedo Ninguno Ninguno Con cuidado ¿Qué coño es esa cosa? Es todo Mutomiceta Venga No hay ningún problema ¿Quién dijo qué? No hay ningún problema Cobarde ninguno Aquí no se ha escrito nada De un cobarde nunca No hay ningún problema Tu plan esto ¿Qué cojo es? ¿Qué cojo es tan de gran tamaño? Bueno Aquí le hace el A A Vale bien Si se muere, a tomar por culo, carga ahí. No hay susto, no hay ninguno, me cago en mi vida. Aquí susto, no hay ninguno. Jefe soy yo, te proporcionaré fuego de cobertura, tardaré un minuto. Recibido. Aquí Tundra, dejamos provisiones en una de las casas capitales. Esto es como diciendo, ya has pasado lo tuyo, ahora a divertirse. ¿Ese pozo no lo cogí yo? No me acuerdo. Si lo he cogido. ¡Eh! ¿Quién? 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 Por aquí no me deja pasar. Aquí no hay más nada. Es por aquí. Sí. No, no. 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 Y GoFostushima lo quiero subir en 4K también. Yo quiero jugar muchas cosas y no tengo nunca tiempo de jugar aquí. Bueno, es que... Son juegos que... No puedo pasar por aquí. Ni puedo pasar por aquí. Tanto tiene que ser por aquí. Algo. No. 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 No me deja de... No me deja de ir. ¿No? No. Vale, es por aquí Esto sí Carga ¿Qué he visto en la colonia de Motomiceta tan grande? ¿Qué haces en la colonia de Motomiceta tan grande? ¿Qué haces en la colonia de Motomiceta tan grande? ¿Qué haces en la colonia de Motomiceta tan grande? ¿Qué haces en la colonia de Motomiceta tan grande? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es tu cero, hermano? ¿Cómo estás? ¡Buenarda, chavales! ¡Saludos, hermano, brujo! Sí, este es genial. Gracias por la compartida. Venga, recuerdo lo que hay ahí. Vamos a recoger mis balas por aquí. Vale, necesito cargar. Vamos a salir de aquí. ¡Sal de aquí! No hay donde cargar. Vale, tío. Ahora se desbloquea esto y cargamos ahí. Seguro que piensan lo mismo de ti. Vale, vale. Vale. Vamos a irnos en el momento. Debemos eliminar a los enemigos. ¡Vacuera! 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 ¿Dónde cargó? Venga, aquí está tío. Venid. Venga. Enhow te hagas el Quéito. Métete, métete, métete algo. No tengo... No, 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 no. No me ha matado. No me ha matado. Venga, lárgate de aquí. Vamos, vamos. Oh, bueno. En la crisis. ¿Con qué cada gente os carga? Vamos a intentar... Porque aquí tiene que haber algo más. Marcaré un punto con el localizado. Espere. Entendido. Toma eso. Bien. La mega miceta debe de estar aquí. Vamos a pasar. Ha costado, eh. Y pensé que incluso íbamos a morir, pero no, no. Vale. No tengo bombas. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? Esto ya... Estaba buscando yo antes... Capitán, la mega miceta está bajo tierra. Voy para allá. Vale. Vamos a ver. Abajo. Sé cómo bajar. Voy a entrar. Los demás quedaos atrás. Vamos a cargar. Ahí estamos. Coge, coge, coge ahí. No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie. Esa cosa viene de aquí. Vamos. ¿Hay algo más? Muy guapo lo del... El de este abierto y tirado. Qué fuerte, tío. Mire, tenemos tres bombos también. Falta unos vacés de luego, vaya. Protegiendo la mega miceta, eh. ¡Toma! 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 Hay un agujero en el techo. ¡Úsalo! ¡Vale, voy de camino! ¡Para cuenta hasta que llegue! ¡Vale, voy de camino! Abajo, flash. Aguante. Aún más a cargo. Mediante con con gente. Bien. Buscar asaltante del localizador. a la sensación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!